Los Chupetones Hoy, sin querer me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que te llores Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiera a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quiere regresa conmigo Los demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiera a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quiere regresa conmigo Los demás No me importa Que la gente diga